Hay una situación elemental que me parece muy evidente y que es la siguiente si dos o tres partes políticas copian lo que yo publico es la que quien lo registre primero la que puede disputar a la otra el cagarme a mi y a la otra parte pero el sector político en el cual yo milite puede enfrentar a la otra parte ¿se entiende? quiere decir que el sector político que elige perder está peleando otra cosa está peleando eliminarme entonces deduzcan ustedes mismos